Dice la siguiente noticia que el PSOE recurrirá a la citación de Sánchez como testigo. Bueno, en este caso será el abogado de Begoña Gómez. ¿Usted cree que tendrá éxito este recurso? Porque claro, es que Sánchez, si no ha hablado Begoña Gómez de lo que pasó en esa reunión, directamente le deja a Sánchez al pie de los caballos, ¿no? Para que explique lo que pasó en esas reuniones con Barraver. Exacto. Vamos a ver, sin entrar, porque no quiero entrar en el detalle de la instrucción, por no molestar a la instrucción y que pueda desarrollarse con normalidad, pero aquí sí necesitan, bueno, por los oyentes, una especie de explicación procesal y es lo siguiente. Puede recurrir el abogado de Begoña Gómez, pero los recursos tienen una frase que se dice que no son suspensivos. ¿Qué quiere decir que no son suspensivos? Que hasta en tanto en cuanto se resuelva ese recurso que se plantee, hay que cumplir lo ordenado en la resolución judicial. Por tanto, o el juez se da mucha prisa en resolver el recurso, lo cual es extraño, puede resolverlo rápidamente, pero es extraño que un juez que ha acordado algo, a vista de un recurso, se les diga lo que ha acordado. Y la audiencia provincial no da tiempo a que resuelva una apelación directa. Entonces, la prueba, la declaración testifical, yo entiendo que se debe celebrar sí o sí, a no ser que Sánchez alegue problemas de agenda o que la noche anterior le dé un lumbago o que tiene COVID o cualquier cosa, porque claro, en los procedimientos donde hay actuaciones muy peleonas, muy de este estilo, bueno, pues muchas veces buscan este tipo de artificios, no sabemos si buscaran uno algún artificio de este tipo, pero legalmente lo que es el recurso, yo entiendo que aunque lo presenten no va a paralizar ni va a impedir la declaración del día 30. Por otro lado, hay una noticia que dice que critican que estas nuevas diligencias son injustificadas y revelan la naturaleza política del caso. En esta noticia, lógicamente, está acusando al señor Peinado de cometer prevaricación y es lo que está haciendo directamente el PSOE y su gobierno día sí y día también. Ante esto, tendría que poner una querella contra el juez por prevaricación, ¿no? Si están acusándole que es una denuncia falsa, que todo esto es un montaje, etcétera, 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 ¿no? Vamos a ver, yo voy más al principio del asunto. El PSOE dice que esto demuestra que es una querella política, es señal de que el PSOE no se ha enterado de nada. Es que el delito que se está acusando es precisamente el tráfico de influencias, que exige, lógicamente, una intervención política. Porque si hay tráfico de influencias es porque se está traficando con el contacto con un político que puede determinar la concesión o no de una subvención, de un contrato, etcétera, etcétera. Es decir, que esto es, entre comillas, una causa política desde el principio, porque el propio delito es como la corrupción política. Imagínese cualquier oyente que presentamos una querella contra un político por corrupción política. Y el político se defiende diciendo, es que esto es una causa política. Sí, es que usted ha cometido un delito donde están vinculados los políticos. Entonces, la declaración de Sánchez no añade nada. Y la declaración de Sánchez no es gratuita. Todos los medios han publicado, es algo que todo el mundo sabe, bueno, porque algunos de los testigos han declarado que estaban en reuniones. Y se le cita para aclarar esos extremos. Bien, nadie tiene la culpa de que los testigos que han sido citados hayan dicho eso. Bueno, está ahí en las actuaciones. ¿Qué pasa? Que un juez, cuando escucha el nombre de un político, ya debe parar la investigación. Claro, nos hemos acostumbrado ya a que con el tema del independentismo catalán, se nos dice, no, es que estos son problemas políticos que deben ser resultos políticamente no judiciales. Es decir, se nos ha acostumbrado a que los políticos no deben someterse a los juzgados. Y no deben someterse a la ley. Pues sí, deben someterse a los juzgados y deben someterse a la ley. Es así de sencillo. Y hago una última pregunta. El abogado de Begoña habla constantemente de que el tema de la Complutense no tiene nada que ver con la querella. María, ustedes dicen todo lo contrario. ¿Por qué el tema de la Complutense sí tiene que ver con el asunto que se está investigando? Vamos a ver. En la querella de Actuir se hacía referencia expresa a dos elementos claves. Primero, que Begoña Gómez hacía uso de esa cátedra para sus relaciones. En segundo lugar, o como argumento que apoyaba esto, se decía además que era catedrática sin tener la licenciatura. Y luego, en el hecho sexto de nuestra querella, expresamente se hablaba de la plataforma y la creación de una mercantil con el mismo nombre que el máster. Luego, los hechos están ahí. Las querellas, las denuncias, no tienen por qué tener un relato detallado. Bueno, es suficiente con que tengan un relato indiciario de unos delitos y luego la investigación se va abriendo ese abanico. Lo que no se puede hacer es acusaciones sorpresivas. Es decir, de repente introducir que Begoña Gómez maltrata a sus hijos. Bueno, pues eso es algo sorpresivo porque no está ni de manera siquiera con una pequeña reseña citada en la querella o la denuncia. Pero es que esto está. Eso para empezar, para continuar, es que el propio, la propia facultad, bueno, pues aparecieron los medios, que ha hecho determinadas declaraciones en ese aspecto. Entonces, entendemos que es claro que sí que están jugando al tema de vender la indefensión, de vender el que no saben de qué se les acusa. Pero eso no tiene apoyatura real en los escritos. Pues señor Javier Pérez Roldán, muchas gracias por estar aquí en el Mundo Arrojo y mucho ánimo ante el fango y la mentira que les atacan. Exacto, parece que los hombres del fango a lo mejor vamos el 30 precisamente ahí a la Moncloa a llenar eso de fango. Pero en fin, nosotros vamos a hacer nuestra labor. Bueno, más que llenar de fango, a ver si no se van a manchar ustedes de fango porque la Moncloa no es que hay fango, es una auténtica pocilga. Este es el problema. A pesar del calor que hace, llevaremos gabardina o chubasquero o botas de agua. Y botas de agua. Cuídese usted mucho, señor Pérez. Muchísimas gracias. Hasta luego.